Estos científicos de la Universidad de Granada han sido los primeros del mundo en conseguirlo. Han creado piel artificial. Un sistema con el que una spin-off de la Universidad de Málaga ha logrado lo que potentes multinacionales están intentando en todo el mundo. Han desarrollado un sistema que permite a Dilia escribir en un ordenador gracias a las ondas emitidas por su cerebro. Pues sí, todas estas noticias ocurren en Andalucía e Historias de Luz nació para contarlas. Historias de Luz es un proyecto informativo desarrollado por la empresa andaluza de comunicación Ideas con Alma. En poco tiempo se ha convertido en el principal contenedor digital de noticias audiovisuales sobre Andalucía en positivo, con más de 3.300 vídeos que muestran la imagen más moderna de esta tierra. Una plataforma informativa que trata de difundir una Andalucía más allá de los estereotipos habituales. Una Andalucía vinculada a la innovación, a la sostenibilidad, al emprendimiento, al turismo, a la educación, a la salud, a la cultura, a la solidaridad. Secciones a través de las que Historias de Luz hace visible una Andalucía que en ocasiones es invisible para el resto de España. En la modalidad de Internet el premio se concede a la página web Historias de Luz. Un trabajo que ha sido merecedor del Premio Andalucía de Periodismo 2012 en su categoría de Internet. Un solo clic y entrada a otro mundo. Facebook, Twitter, lo más profundo. Con miles de seguidores en las principales redes sociales y más de un millón de reproducciones en nuestro canal de YouTube, Historias de Luz cuenta con una importante presencia en los nuevos contenedores de audiencia y también en los medios convencionales, porque todo nuestro contenido es de libre descarga para facilitar su difusión. De este modo, nuestras noticias llegan a informativos de televisiones nacionales con picos de audiencia de más de 3 millones de espectadores. Hemos logrado una amplia repercusión en la programación de la radiotelevisión andaluza y nos hemos posicionado como fuente de noticias de calidad para las televisiones locales de nuestra región. Historias de Luz también provee de noticias audiovisuales a los principales periódicos de España en sus versiones digitales y es un importante suministrador de contenidos multimedia para la totalidad de la prensa andaluza. Miguel Ríos, Elvira Lindo, Caballero Bonald, son algunos de los andaluces célebres casi 200 que han querido sumar su visión de Andalucía a través de nuestros granitos de luz. Y para difundir la importante labor de otros andaluces menos conocidos, diseñamos la sección con luz propia, en el deporte, en la ciencia, en la cultura, en el turismo, en la empresa, en el exterior. Y porque Andalucía traspasa fronteras también lo hace Historias de Luz, rompiendo con la única barrera que existe en Internet, la del idioma. Historias de Luz tiene versiones en inglés, francés, alemán, ruso y chino, con las que hemos llegado a diversas redes internacionales de difusión. Porque los andaluces somos los hombres y mujeres de luz que a los hombres, alma de hombres, les dimos. En Historias de Luz no queremos contar al mundo lo que es Andalucía, queremos hablar desde Andalucía de lo que le interesa al mundo.